Muy buenos días, hoy martes 25 de junio del 2024, le pido a mi compañera, la licenciada Rebeca, que me apoye con el registro de asistencia. Con gusto, Presidenta. Buenos días, compañeros, compañera. Juliana Arlet, María de Alvarado Alvarado. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Luis Enrique Mariscal Casillas. Justifico. Susana Jaime Mercado. Justifico. Y la del abuso de la voz, Rebeca Berenice Franco González. Presente. Te informo, Presidenta, que nos encontramos cuatro de los posibles asistentes. Siendo cuatro, damos por declarada esta sesión, esta comisión, edilicia de deportes número 40, siendo las 10 de la mañana con siete minutos. Le pido, por favor, me apoye leyendo la propuesta del orden del día. Con gusto. Orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de cúrum. Dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tres, mediante el oficio 232-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita que se autoricen cuatro vales de gasolina por la cantidad de 33 litros cada uno para salidas programadas el 11, 12, 13 y 14 de junio del 2024 del equipo de atletismo a participar en los Juegos Nacionales CONADE en la ciudad de Guadalajara en el vehículo externo Dodge Ram Wagon 99. Cuatro. Mediante el oficio 233-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita que se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 45.5 litros debido a los equipos de fútbol baranil juvenil representativo del municipio que participan en el torneo de séptima división que tiene partido Liguilla del torneo 2023-2024 en la ciudad de Guadalajara en el pasado 13 de junio del 2024 en el vehículo externo Urban Modelo 2009. Cinco. Mediante el oficio 234-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita que se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 26 litros debido a los equipos de fútbol baranil juvenil representativo del municipio que participan en el torneo de sexta división que tiene partido Liguilla del torneo 2023-2024 en Atlas, Chapalita, en Guadalajara, el pasado 16 de junio del 2024 en el vehículo externo Urban Modelo 2009. Número 6. Mediante el oficio 235-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita que se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 7 litros debido a los equipos de fútbol baranil juvenil tienen partido de la Liga Regional en Valle de Guadalupe el pasado 15 de junio del 2024 en el vehículo externo Hilux Modelo 2013. Número 7. Mediante el oficio 246-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna la petición realizada por la ciudadana Araceli Díaz de Guevara, encargada de la promotoría de la Escuela de Escaramuza Perle de Occidente, en la que solicita que se le dé continuidad al apoyo que se estaba otorgando de un vales de gasolina semanal, apoyo de combustible por la cantidad de 900 pesos para el vehículo de Toyota RAV4 tipo SUV que concluyó la última semana de mayo, tal y como estaba estipulado en el acuerdo de la Comisión de Deportes, además de solicitar su reconsideración para los apoyos de gasolina, casetas y demás gastos que tienen para continuar rescatando nuestras tradiciones. Número 8. Puntos varios. Punto 9. Clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 3. Con gusto, Presidenta. Número 3, mediante el oficio 232, diagonal 24, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita que se autoricen cuatro vales de gasolina por la cantidad de 33 litros cada uno para salidas programadas los días 11, 12, 13, 14 de junio del año en curso del equipo de atletismo a participar en los Juegos Nacionales CONADE en la ciudad de Guadalajara, en el vehículo externo Dodge Run, Guagón 99. Muchas gracias. En este punto fue para trasladar a los 19 competidores que tuvimos de la Escuela de Atletismo Municipal Galgos, que es el 20% del contingente de Jalisco. Ellos obtuvieron más de 10 medallas. Entre las destacadas estuvo Sofía Peña con dos oros, Israel Tinajero. También tuvimos a Sara Dueñas en gimnasia rítmica y en oro, que también se trasladó con ellos. Fueron 19 competidores de atletismo y una competidora de gimnasia. Los resultados fueron históricos para nuestro municipio. El equipo de oro con más de 10 medallas fue Galgos. Bueno, es cuanto se hizo el martes 11, miércoles 12, jueves 13 y viernes 14. Fueron los traslados a la ciudad de Guadalajara, todos ellos por la cantidad de 33 litros, que fue el rendimiento que nos estaba dando esta camioneta externa a Fomento Deportivo. Si alguien tiene alguna duda o comentario, si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4. Con gusto, Presidenta. Número 4, mediante el oficio 233, diagonal 2024, suscrito por el director de Fomento Deportivo, donde solicita se autorice un bala de gasolina por la cantidad de 45.5 litros, debido a que los equipos de fútbol varonil, juvenil, representativo del municipio, participan en el torneo de séptima división, que tiene partido liguilla del torneo 2023-2024 en la ciudad de Aguascalientes, y esto tuvo lugar el pasado 13 de junio del 2024 en el vehículo externo Urban Modelo 2009. Escuato. Muchas gracias. Esto también fue para el apoyo a nuestro equipo varonil de la séptima división, para que pudieran jugar y llevar a cabo este partido en Aguascalientes. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Punto número 5, mediante el oficio 234, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un bala de gasolina por la cantidad de 26 litros, debido a que los equipos de fútbol varonil juvenil representativo del municipio que participa en el torneo de la sexta división tuvieron partido de liguilla del torneo 2023-2024 en Atlas Chapolita, en la ciudad de Guadalajara, el pasado 16 de junio del 2024, y se trasladaron al vehículo externo Urban Modelo 2009. Escuato. Se integra con nosotros la regidora Yolanda. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Este también es para apoyo a nuestro equipo de fútbol varonil, que estuvo jugando en Atlas Chapolita, en la ciudad de Guadalajara. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Con gusto, presidenta. Número 6, mediante el oficio 235-2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita se autorice un baile de gasolina por la cantidad de 7 litros, debido a que los equipos de básquetbol varonil juvenil tuvieron partido de liga regional en Valle de Guadalupe, el pasado 15 de junio del 2024, trasladándose en el vehículo externo Healers modelo 2013. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Eso también es para nuestro equipo de básquetbol varonil, y es en el mismo sentido, es apoyo para que puedan trasladarse. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7. Punto número 7, mediante el oficio 246, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde turna la petición realizada por la ciudadana Araceli Díaz de Guevara, encargada de la promotoría de la Escuela de Escaramuza por el occidente, en la que solicita se le dé continuidad al apoyo que se estaba otorgando de un baile de gasolina semanal, apoyo de combustible por la cantidad de 900 pesos para el vehículo Toyota RAV4 tipo SUV, que concluyó la última semana del mes de mayo, tal y como estaba estipulado en el acuerdo de la Comisión de Deportes. Además, solicita su reconsideración para los apoyos de gasolina, casetas y demás gastos que tienen para continuar rescatando nuestras tradiciones. Es cuanto. Muchas gracias. Este tema de las escaramuzas, recuerdan que decidimos apoyar los dos meses, tres semanas, para ver qué resultados estaban dando, si me permiten. Aquí la ciudadana nos hace llegar este breve resumen de lo que hicieron los últimos tres meses. Por medio de la presente, pues nos saludan y nos piden la cantidad de los 900 pesos que les estábamos dando. Las escaramuzas tuvieron inicios y sus labores fue desde el 20 de noviembre del 2023, sigue creciendo y obteniendo avances, como el haber promocionado la primera feria regional mexicana los días 20 y 21 de abril en el lienzo Charro Viejo. Y al participar con varias escaramuzas más en la región, obtuvieron el tercer lugar en el puntuaje, a pesar de tener jovencitas de nuevo ingreso, pero al tener entrenadores capacitados lograron este gran reconocimiento. Participaron en el desfile de Charros y Mujer a Caballo, acompañado de los carros alegóricos del Señor de la Misericordia el día 27 de abril del presente año. Además de lograr participar ya en el primer campeonato estatal de escaramuzas el pasado domingo 16 de junio en el lienzo Charro Los Ángeles, en Santanita, Jalisco, y están pendientes de participar en el segundo campeonato estatal el próximo 14 de julio, donde quieren lograr un buen puntuaje que les permita participar en el campeonato nacional en el mes de octubre de este año. Siguen trabajando y capacitándose para ello. Esto con la participación de la Escuela de Escaramuzas Perla de Occidente, que preside acertadamente la licenciada Zoyla Cárdenas Camarena. Anexan fotografías y evidencia de todo lo que nos están dando. Nos anexan también lo que les cuesta semanalmente a ellos. Nosotros realmente les estamos poniendo un granito de arena, ya que el trasladar los caballos hacia la ciudad de Guadalajara cada semana tiene un gran costo. Aquí les dejo… Pues la idea es volverlos a apoyar con la misma cantidad que ya teníamos, que era el vale de 50 litros, que es lo que les estábamos apoyando semanalmente, ya que no contamos con una partida para apoyar con viáticos en sí, como casetas o alimentos. No la tenemos, entonces no es posible apoyarla. No sé si alguien tenga algún comentario. Sí, adelante. El hecho de que pidan 900… Buenos días, perdón a todos. El hecho de que pidan 900, pues quiere decir que lo aprobamos con cantidad, o es mejor como lo comentaste, que sean… Con litros. Litros, porque yo creo que hay que cambiar la petición. No la petición, sino aprobarlo con los litros para que no los cree, ni a ellos les afecte. Así es. Cada día que sube más la gasolina, entonces va a volver a rendir menos el apoyo. Yo estoy de acuerdo, creo que es importante la promoción de las diferentes disciplinas deportivas. Y esta es una que enriquece mucho nuestra cultura, además del tema del deporte. Sanamos dos necesidades, como la que es la charrería en nuestro municipio, y que nos da tanta relevancia a nivel mundial, ¿no?, como la charrería. Pues eso es, nada más que se cambia a los litros que comentaba, que son correspondientes a lo que se le viene ayudando. Muchas gracias. Y no sé, también hay que ponerle hasta qué fecha, otra vez. Hasta el 30 de septiembre sería. Que se agregue, por favor. Que no puede saltar la administración. Y es cuanto a mi participación, gracias. Muchas gracias. Pues si están de acuerdo, lo dejaríamos con 50 litros y hasta el 30 de septiembre de este año, que es lo que nos puede compartir a nosotros, nada más. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número ocho. Perdón, se aprueba por cuatro abstenciones. Una abstención en contra. Se aprueba por cuatro y una abstención. Punto número ocho, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Bueno, yo les tengo una invitación. Como saben, nuestra selección femenil en Copa Jalisco ya está en cuartos de final. Jugó el partido de ida en Arandas, ganando con un marcador tres por dos. El partido de vuelta se juega en el Tepa Gómez este domingo a las cuatro de la tarde. Esperamos poder contar con su apoyo. Gracias. Es cuanto. Pasamos al punto número nueve. Y finalmente, punto número nueve, clausura presentada. Siendo las diez de la mañana con veinte minutos, veintiuno ya, de este martes veinticinco de junio, les agradezco su presencia. Regidores, damos por concluida esta sesión número cuarenta de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias y que tengan un buen día. Buen día, gracias.